El me abre la puerta, no es un caballero Pero que importa si tiene dinero En lo que consiente no eres su princesa Pero no te afecta si paga la cuenta Que fácil te vinieron a conquistar Con carro del año y llevarte a pasear Y yo que te amo, tengo que aceptarlo Tu amor tiene precio y yo Nunca podré pagarlo Espero que su dinero reemplacen Te quiero, que a diario te dijen Con el corazón, que lo que te compre Duele cuando te toque A ver si te hace alcanzar Las estrellas como yo Que sus lucros sepan hacerte el amor No te daré lujos chiquita Solo amor duro Los reflejos de Miguel Roberto No te consiente no eres su princesa Pero no te afecta si paga la cuenta Fácil te vinieron a conquistar Con carro del año y llevarte a pasear Y yo que te amo, tengo que aceptarlo Tu amor tiene precio y yo Nunca podré pagarlo Espero que su dinero reemplacen Te quiero, que a diario te dijen Con el corazón, que lo que te compre Duele cuando te toque A ver si te hace alcanzar Las estrellas como yo Que sus lucros sepan hacerte el amor